Ya perdí la cuenta, mil veces he dejado esa puerta entreabierta para probar tus labios que ansiosos me besan y siento tus caricias que recorren veredas formando monumentos de horas pasajeras te guío por la estancia, te pinto la vereda para que encuentres fácil donde está mi quimera te lleno de caricias tocando lo infinito y me quedo extasiada llegando a lo bendito he tomado tus lágrimas, he esperado a que duermas quedándome a tu lado toda la noche en vela me recuesto en tu pecho sintiendo tus latidos, viendo tu rostro en calma como de niño dormido no es que no me de cuenta, solamente lo finjo para soñar despierta mientras estás conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!